¿Qué es la evolución de la inteligencia artificial que hoy en día deja a los humanos en gran parte obsoletos? ¿Qué es la evolución de la inteligencia artificial que hoy en día deja a los humanos en gran parte obsoletos? Creo que esta es la explicación de la creciente virulencia de las ideologías neomaltuizana que acabo de mencionar. Nuestras sociedades que representan un mayor riesgo de empobrecimiento siendo el endurecimiento de las condiciones de vida, una forma tradicional de reducir la tasa de natalidad porque es el problema crucial. Es incluso una receta que los anglosajones han aplicado al pie de la letra desde que el famoso Thomas Matthews teorizó este método principios del siglo XIX. La terrible deflación de la década de 1920, por ejemplo, había provocado una caída repentina de la tasa de natalidad en Inglaterra y en Estados Unidos. Sin embargo, en ambos países esta crisis fue completamente artificial. Esta lógica también parece destinada a adquirir una dimensión completamente nueva con la llegada de ciertas tecnologías de vigilancia que se supone que aumentan nuestro bienestar físico y mental. Pero gracias de esperarme mañana para saber más sobre este asunto. Y como siempre, mientras estemos atentos y al tanto de todo.